Bueno otro Starbucks del que nos echan. Me siento orgullosa. La primera vez que la echan un Starbucks. Tercera vez. ¿Cómo se llama este lugar? No sé, me iba a amarrar los patos. Están hechos con gruchas de origami. Oh wow! Oh! Qué pecado. 40 mil yenes. Pobrecita. Lo hago yo. O sea, todo lo que yo había pagado en ese momento no llegaba ni siquiera a 40 mil yenes. Así se hubo renojado. Iba pagando. Esto es zumba para mí. Italian restaurant. Y se llama la fiesta. Comencé el día en un restaurante de comida india con mis amigos fotógrafos tomando fotos del menú y comiendo comida deliciosa. Y como estábamos en Akihabara, la ciudad eléctrica, decidimos pasar al templo que hay. Y vaya sorpresa. Tenían maquinitas para sacar amuletos y la buena suerte. También en verano es muy común esos chorros de agua para refrescarse. Luego fui al Starbucks porque quería probar la nueva bebida con un cupón que me regalaron. Y también me quería encontrar con una amiga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Solo tiene que ser usted. Ese es el problema. ¡Ponico! ¡Ponico! Bueno. ¡Hola, hola mis queridísimos! Y el día de hoy estoy con... ¡Wako! Que no es nada natural con la cámara. Hola. Ella es una compatriota que está ahorita en Japón, amante de Japón, amante de japonés. Estamos aquí chilling, tomándonos... Ya se terminó. Esta es la bebida de temporada ahorita. La mía sigue siendo matcha, siento. Muy bueno, muy bueno. Y ahorita estamos esperando a Emi porque vamos a ir a un... Matsuri. Un festival de una linterna o algo así, ¿verdad? Bueno, ahorita les enseñamos. Ay. Mira aquí, viene ahí. ¿Llegó? Un montón. Mucho. Y se perdió. Se perdió. Como siempre. Así que se dice que, el señor que está detrás está editando un video. Y... El punto es que.. No sé quién es, no sé si sabe español o no, pero si sabe español, qué vergüenza, porque ya se dio cuenta. Pero el punto es que está él dando un video de un youtuber y está muy guapo, y yo estoy así. Y en la pantalla, ellas estaban dando ahí y yo, hasta que se me sale la baba así. Súper disimulada. Súper disimulada. Súper disimulada. Vamos a ver si se ve algo. Bueno, voy a hacerle zoom. Si ustedes saben quién es ese youtuber, por favor, díganme. Mándeme el zoom. Díganme cuál es este canal, porque yo necesito saber ya. Necesito saber quién es. Necesito buscarlo, encontrarlo y decirle hola. Súper tocando. La que hace toda la hora para decirle hola. Aquí estoy. Aquí estoy yo, abriéndote, mijo. No, y sobre nada, porque Jocelyn conoce el maíz, sale corriendo, mamá. Sí, como la mexicana. ¿Cómo está? Miren, se las voy a poner para que ustedes también se mueran de risa. Ay, es que es muy guapo. No, 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 no. Oh, yeah. ¡Suscríbete! ¡Perdón, mami! Bueno, otro Starbucks del que nos echan, ya lo vamos. Yo no entiendo por qué, el mal de la parte estaba emocionada. Me siento mollosa. Me siento mollosa. ¿La primera vez que la he hecho? Me echan por lo escandalosa. Tercera vez que me echan. Pero nos hicieron por lo escandalosa. Sí, 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 sí. Yo creo que, yo creo que, les voy a decir la verdad, yo creo que no fue tanto por lo escandalosa sino porque estuvimos mucho rato ahí sentados. Pero no, porque hay mucha gente ahí sentada. El que estaba a la parte de nosotros. Bueno, es que somos el racismo, amigos. No, 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 no. Mentira vez que. Yo siento que eres escandalosa. Bueno, sí, sí estamos chismeando, ya tú sabes, cuando nos chismeamos muertas de risa ahí. Algo que yo siento acá, yo no sé, corríjame si estoy equivocada, pero yo siento que a los japoneses les molesta ver a alguien feliz. Lo veo a alguien feliz riéndose y ya les enoja y se va y se queja. No, no, no. Uy, es que qué escándalo. Porque ellos no saben de qué nos estamos riendo. Y se siente envidia. No, no, yo siento que no es así, pero es... No sé, no sé. El... Pero aguantó mucho. Aguantó, sí, sí. Aguantó mucho porque... Aguantaron tres, cuatro veces sobre el espacio. Sí, sí, acá a ratos llegaba. Acá a ratos llegaba a disque limpiar, yo no sé. Vamos a ir al festival. Todavía no están encendidas, pero... Ahorita. La chiquita quiere una lamparita, vamos con la lamparitas. Vamos. Para acá Santa. Sí. Santa Claus is coming to town. Yo sé que ustedes no escucharon el chingo de antes, pero estuvo muy bueno. No lo podemos decir. No lo podemos decir. Porque si lo decimos, no lo van a entender. Bueno, en fin. No lo van a creer. No lo van a creer, sí, bueno. Todavía son los superes raras que han pedido la droga. Hay gente muy rara en el mundo. Es todo lo que puedo decir. Y estamos en el... ¿Cómo se llama, Mamo? ¿Cómo se llama este lugar? No sé, me iba a amarrar los patos. Mi tata, mamá. Mi tata. Mi tata. Repita. El lugar, el templo de acá es Yasukuni Jinja. Yasukuni Jinja. Shrine. Pero el... Matsuri. El festival... Se llama... Mi... 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 eso no lo pongas mejor tranquila que va a salir un gatito aquí vamos acompañando la bata miren están hechos con gruchas de origami parece ser que solo estas cinco tienen grullas esas otras no que Emi dice que no llega a ver Emi, espérate, espérate Majo llega brinque 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 eso si llega sin brincar si si brincar llega y uno aquí miren esos farolitos que tienen las chiquitas que corronquera yo quiero comprarme una pero es que si me voy estás ignorando Majo está enojada porque ella quiere la lamparita de las chiquitas están ignorando no, vamos, vamos, hay que buscarlas para cuando papá, para cuando ya, ya, lo quiero ya no hay más pequeñitas 1500 que la va a comprar entonces no la va a comprar se rindió y ya llegaron Bibi y Kevin y Kevin nos está contando su triste historia de cómo perdió el vuelo a Corea y nos fue a pasear que pecado 40 mil yen o sea, todo lo que yo había pagado en ese momento no llegaba ni siquiera a 40 mil yen o sea, iba a pagar o sea, le iba a dupla y ya vamos saliendo del festival ya vamos con hambre así que vamos a ver a dónde vamos a comer la bella ya vamos a ver se tiene pánico, se tiene con la cámara ¿quién? es chica cámara chica pero miren, miren qué bonito está de noche ya ahora sí se ve bonito uy, estoy toda sudada porque te acabo de poner súper húmedo que nos tomemos una foto, dicen foto, foto no, no, no estamos esperando que salga gente vayamos si lo ves, si lo ves vean estos son los carritos de comida pero hay mucha fila hay mucha gente y están muy caros entonces nos vamos, bye no, no, no no, no acaba de pasar algo súper chistoso ay qué boba venía grabando y tenía la cámara al revés cuéntame bueno, les cuento otra vez resulta y acontece ay no se escucha, ahorita les cuento les estaba contando que estábamos juntos y de un pronto a otro no sé qué pasó todos nos perdimos y me llama Amy y me dice ¿dónde están? y yo estoy sola, ustedes dónde están y se separaron todos y ahí están miren, ah, ya los encontré holi ya los encontré bueno, ellos me dijeron a dónde ir y yo los encontré, sí ese es el restaurante más no sé qué decirles italian restaurant y se llama la fiesta en español y allá lo pusieron igual, italian pero restaurant sí lo pusieron bien restaurant bien escrito yo creo que ahí no vamos a comer sigamos se le acabó la batería a mi celular y no tengo repuestos entonces creo que voy a terminar el video pronto y ya saben, si les gustó este video no olviden darle al like suscribirse, suscribirse y dejar un comentario nos vemos nooo y no выходes né no pero pero ¡Suscríbete al canal!